La vuelta al trabajo ha sido buena y en nuestra mente está recuperar las sensaciones con las que nos fuimos antes de ese parón navideño y en ello estamos trabajando para preparar el siguiente partido. Se agradece todo lo que se ha hecho hasta la fecha, pero nada de lo que se ha hecho nos va a servir para lo que viene. Que viene el momento más importante de la temporada, empezamos un nuevo año y con la máxima ilusión, con la máxima confianza para intentar recuperar esas sensaciones y volver a ser el equipo que acabó el año.